¿Qué es la aplicación científica en restos arqueológicos? Hola, soy Gianni Gallello. Hoy vamos a hablar de las aplicaciones de analíticas de química en restos arqueológicos. En particular, vamos a centrarnos en la proveniencia de materias primas. Cuando hablamos de aplicaciones científicas en restos arqueológicos, aplicaciones de analíticas en restos arqueológicos, estamos hablando de arqueometría. Entonces, a través de la arqueometría podemos aclarar problemáticas. Estas problemáticas surgen con unas preguntas. Hoy, por ejemplo, nos centramos en una pregunta en particular, que es de dónde vienen. ¿De dónde vienen, por ejemplo, las materias primas para construir edificios o para construir objetos? Entonces, tenemos dos grandes áreas de análisis que se pueden hacer. Análisis no destructiva, análisis destructiva. La análisis no destructiva, para análisis no destructiva se entiende, por ejemplo, la analítica con un rayo X portátil sobre unos objetos sin tener que tratar la muestra, ¿no? Sin pretratamiento de la muestra o del objeto. Entonces, podemos analizar, por ejemplo, con rayo X, analíticos, elementos mayoritarios que están presentes en porcentajes de los objetos estudiados, como por ejemplo, el silicio, el hierro. Después, también podemos emplear métodos destructivos, como por ejemplo, la espectrometría de masa. Esto ayuda para analizar elementos en trazas, como pueden ser cinco cobres y otros elementos, como las tierras raras. Y tiene, pero, el defecto que hay que destruir una pequeña parte del objeto, hay que coger una pequeña muestra y hay que desarrollar un método de preparación. Entonces, ahora nos conectamos con los laboratorios para ver cómo funcionan estas técnicas analíticas. Hoy, en nuestros laboratorios, mostramos el uso de estos dos equipos, empezando por un análisis no destructivo por fluorescencia de rayos X. En este caso, analizando materiales líticos, como puede ser una roca caliza, usada para la construcción de estructuras, y el sílex. Con cuidado, posicionamos la pieza sobre el equipo y comenzamos la medición. En este caso, el proceso dura 60 segundos. El equipo nos muestra directamente en pantalla los resultados en tiempo real. Podemos ver los elementos mayoritarios. Sin embargo, posteriormente, procesaremos y puliremos estos datos. Algo positivo es que el equipo puede ser empleado sin soporte, facilitando así su uso en el trabajo de campo. En el caso de llevar a cabo análisis destructivos, es necesario seguir un proceso de preparación. Como podéis ver aquí, se empieza por la trituración y homogenización de la muestra. Seguidamente, se pesa una cantidad de muestra dependiendo del método de preparación que se ha diseñado. En este caso, el método de digestión se realiza con un ataque con ácidos clorhídrico y nítrico. El tubo con la muestra pesada se pone al baño María introduciendo con una pipeta ácido clorhídrico. Después, para completar la digestión, se le añade también ácido nítrico, siempre empleando una pipeta automática. A la solución concentrada que se obtiene, se le añade agua ultrapura. Así, la muestra está lista para ser medida en el espectrómetro de masas. Esta muestra se mide junto a la curva de calibración, que sirve de referencia, además de otra serie de parámetros de calidad, establecidos para garantizar la fiabilidad de los resultados. La medida puede durar alrededor de 4 minutos por muestra, con sesiones que pueden durar horas. Sin embargo, no es necesario que el usuario esté siempre frente al equipo, ya que por medio de un autosampler va cambiando automáticamente de muestra, alternando lavados para evitar contaminación de las mismas. Las muestras medidas proporcionarán las señales por cada elemento que serán transformadas y calculadas en concentraciones por el software del equipo o por el usuario. El paso final consistirá en el procesado de los datos para su interpretación arqueológica. Habéis visto en nuestros laboratorios cómo se trabaja y cómo se llevan a cabo estas analíticas. Los datos obtenidos vienen publicados. Aquí tenemos un ejemplo de una publicación que es centrada sobre la procedencia de Silex, en particular en el área de Alcoy, en la provincia de Alicantes. Ahí han sido tomadas muestras en distinto potencial afloramiento que servirían para construir objetos, la manufacturación de objetos hechos en Silex, desde la prehistoria. Aquí se han identificado distintas áreas de afloramiento, se han relacionado con objetos arqueológicos gracias a la geoquímica y a esta técnica analítica empleadas. Tratados estatísticamente, estos datos, como podéis ver en este gráfico, se diferencian las áreas de afloramiento gracias a elementos mayoritarios, como el hierro, por ejemplo, y elementos traza, como las tierras raras. Esto es solamente un ejemplo, un pequeño ejemplo, de las potencialidades que tienen estas técnicas. Se pueden emplear también distintas técnicas analíticas. Este vídeo, espero que os haya gustado, hace parte de un proyecto de innovación docente que se llama METARC. Si queréis, seguirnos en nuestras redes sociales. Adiós.